Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar un bote de cartón. Este bote es el típico bote de tabaco, pero como es tan feo, tiene esas imágenes tan horribles, lo pinto de blanco porque no me gusta verlo. Es de cartón y tiene la tapadera de plástico, pero como tengo un fumador bastante cercano y gasta muchos botes de estos, me da pena tirarlos, así que vamos a reciclarlo. Vamos a empezar decorando la tapa con porcelana fría. Voy a utilizar este molde para crear un relieve. Este es un molde de relieve fino de la marca Estampería de PVC, pero si no tenéis molde podéis crear relieve, por ejemplo, con un sello. Un sello de estos de scrapbooking, de los que se utilizan para marcar sellos en las cartulinas, pues podemos también marcarlo en la porcelana fría y hacer decoraciones. Como siempre he puesto un poquito de harina de arroz en el molde para que la porcelana no se pegue. La voy a amasar un poquito con las manos para calentarla y que se suavice. Tengo que hacer más o menos el contorno que tiene la tapadera. La extiendo con el rulo. Si no tenéis rulo podéis utilizar, por ejemplo, una botella. Voy a poner un poco de cola blanca en la tapadera para que la porcelana fría se quede pegada. La extiendo con una espátula de silicona para que llegue a todos los rincones. Y retiro la porcelana fría del molde. Fijaros que bonito. Y ahora lo vamos a colocar sobre la tapadera. Vamos a aplicar un poquito de presión suavemente con los dedos para que se quede bien pegado. Pero sin chafar el dibujo de relieve. Ahora voy a cortar toda la porcelana fría sobrante del borde. Le aliso un poco con los dedos para que el corte quede suave por los bordes. Y algo así os debe quedar. Voy a aplicar una capa de pintura acrílica de color rosa. Como previamente había pintado el bote con gesso, pues vamos a pintar directamente. Ya sabes que si tu bote no tiene aplicada la capa de gesso, primero tendrás que aplicarla. También tendré que decirte que si la pintura acrílica en la primera capa no cubre bien toda la superficie y se transparentan los dibujos del bote de tabaco. Tendremos que aplicar una o dos capas más de pintura. A continuación tuve un problema con la cámara que se me desenfocó. Pero bueno, os iré explicando porque son dos o tres tomas nada más. El resto del vídeo continúa bien. Solo son las dos o tres tomas siguientes. Y os explico lo que voy a ir haciendo. Es muy sencillo. Vamos a pintar la tapadera que ya se ha secado con la misma pintura acrílica que hemos pintado el bote. Y bueno, como ya os considero mis amigas y mis amigos, os cuento la historia. Pues resulta que este día que estuve grabando, mi cámara estaba en plan guasón y le dio por grabar desenfocado. Así que parte de este vídeo, las dos o tres tomas que vienen a continuación, más los otros trabajos que estuve haciendo, pues me hizo lo mismo. Cuando le parecía a ella, se desenfocaba y yo que estaba un poco despistada porque esto no lo había hecho nunca, pues casi que me estropea el trabajo del día. Ya, en fin, gajes del oficio. Continuamos un poco desenfocados con un esténcil y pintura acrílica. Eso seguro que sabéis hacerlo todos. Así que ponemos el esténcil, lo sujetamos con cinta de carrocero o cinta de pintor. Y con una esponjita vamos a ir muy poquita pintura en la esponja para no hacer churretes en el esténcil, para que no se nos emborrone. Descargamos la esponjita, muy poquita pintura y vamos a ir marcando el dibujo del esténcil en el cuerpo del bote. Aquí parece que estamos un poco menos desenfocados, pero seguimos desenfocados. Pero ni eso nos va a parar. Una vez que hayamos marcado el esténcil completo, lo voy a despegar. Dejamos un ratito que se seque la pintura y vuelvo a colocar el esténcil por el otro lado, para hacer todo el contorno del bote con ese dibujo. Ya se ha secado la pintura del esténcil y ahora con la misma pintura acrílica blanca y un pincel de cerdas duras vamos a marcar el relieve con la técnica del pincel seco, que ya sabéis que es muy poquita pintura sin apretar el pincel, solamente marcando el relieve. Para señalar la parte que hemos hecho de la tapadera, las flores del relieve. Y seguimos desenfocados, pero ya queda poco. Con pintura acrílica en color plata vamos a acentuar los relieves que hemos marcado. Hacemos lo mismo, poquita pintura con un pincel de cerdas duras y la técnica del pincel seco. En la zona donde hemos marcado el blanco, ahora aplicamos el color plata para que se vea bien. Por eso hemos puesto debajo el blanco, porque si pusiéramos directamente el plata casi no se vería. Así que vamos a dar suavecito color plata. Y en el cuerpo del bote vamos a hacer lo mismo, muy poquita pintura, muy muy poquita, descargamos y vamos a dar un reflejo plateado. Muy poquita. Por cierto, ¿aún no me sigues por Instagram? ¿Y qué esperas? Etiquétame en todos tus trabajos para que pueda verlos, porque me encantaría. En Instagram puedes encontrarme como El Rincón de Ángela Once. Venga, sígueme, ¿a qué esperas? Por fin se nos pasó el desenfoque y ahora vamos a decorar con cintas de estas que me mandaron de la marca BB Craft. Estas ya os las enseñé en un haul de días anteriores. Es una especie de volantito, elástico y como de crochet. Lo voy a pegar en el borde del bote con silicona caliente. Con tanto desenfoque me olvidaba. Una capa de barniz para proteger el trabajo. Podríamos haberlo barnizado antes, pero bueno, da igual. No vamos a tocar el encaje, así que vamos a aplicar una capita de barniz. Y como veo la parte de abajo muy sosa, le voy a poner este encajito con pegamento. A ver, que esto es opcional. Para las que me dicen, menos es más, no me gusta el encaje, nadie te obliga a ponerlo. Esto es opcional. Y después de tanto desenfoque, aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario. Y también dime qué tipo de trabajo harías con estos botes. Con estos botes de tabaco que se te ocurre hacer. En fin, como siempre os digo, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales, porque así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y también te dejo un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!